Vamos a presentar al doctor Pedro Angulo Herrera, leyendo primero su hoja de vida. El doctor Angulo es profesor principal de la Universidad San Marcos, es químico farmacéutico, magíster en farmacología con mención en farmacología experimental, doctor en farmacia y bioquímica, doctorando en administración de negocios globales y está estudiando el doctorado de administración de la educación. Diplomado en educación virtual, diplomado en competencias docentes y uso de tecnologías de la información y comunicación. Ha sido vicepresidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía Unía, decano nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y director del Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad San Marcos. Está formado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria CONEAU, como evaluador de competencias profesionales, docente facilitador para la formación de evaluadores de competencias profesionales, evaluador externo con fines de acreditación de las carreras profesionales universitarias y instructor de calidad para la capacitación de comités externos. Señoras y señores, los dejo con ustedes al doctor Pedro Angulo Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, por haber confiado en nosotros, lo cual nos compromete doble, triple o cuádruple. Soy formado en esta universidad, en pregrado y posgrado. Soy profesor principal de esta universidad. Tengo dos hijos sanmarquinos. El rector ha sido mi profesor. Yo creo que tengo un gran compromiso y quiero compartir con ustedes todo lo que hemos adquirido en este tiempo acerca del tema que nos convoca. Las TICs y educación virtual en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Retos y oportunidades. Veamos esos retos también como oportunidades. Tenemos doblemente, triple o cuádruple oportunidades que el señor rector ha tomado la decisión estratégica para que se haga realidad. Y creo que tenemos las competencias necesarias para que esto sea así.